Hola, soy Calita, esto es Crew Blaze Lesson by VISA y soy jugadora profesional de VISA Crew Blaze. A la hora de ejecutar una jugada con mis compañeras necesito pasarle la confianza para que lo puedan hacer de la mejor manera posible y así prosperar juntas. Vamos a pedirle a nuestra Eclipse y que deje la torreta posicionada mirando hacia garage. Una vez que la torreta contacte vamos a tirar el shock dart o también vamos a hacer que nuestra compañera se abra, así puede generar el daño al enemigo. Tres, dos, uno, abre. Cuando creemos pasan cosas increíbles.